Este lugar, Santuario de San Pedro de Alcántara, tiene de vez en cuando, o casi siempre, todos los días, una sorpresa. Hoy la sorpresa es don o eminentísimo o señor obispo simplemente o hermano nuestro, Domingo Oropesa Lorente, nacido en Alcázar de San Juan y actualmente en Cuba. Díganos o dinos, porque nos conocemos desde hace muchos años, ¿algún recuerdo de aquí, del Santuario? Muchos recuerdos de aquí del Santuario, porque del año 78 al año 83, todos esos veranos acudía como seminarista de Toledo a un encuentro, siempre con la presencia de don José Rivera Ramírez. ¿Y este don José Rivera tanto influyó, tan bueno era, tanto rezaba, tanta inteligencia tenía? Yo no he conocido a nadie que supiera tanto como don José. Algunos decían que era como un monstruo de la naturaleza. Y el doctor Sancho, que fue presidente de la Asociación de Psiquiatras Españoles, afirmó, no he conocido a nadie tan normal como a don José Rivera. Y este hombre tan normal, creo que dormía muy poco, que hacía mucha penitencia, que estudiaba mucho, y luego tenía esa empatía, una palabra de moda que está ahora, empatía con todos, seminaristas, religiosas, pobres, drogadictos, todo. ¿Eso es normalidad? Eso es una maravilla de vida sacerdotal, porque te ha faltado hablar también de grupos de gitanos a los que él atendió en los últimos años de su vida. Había días que cada hora, desde para la mañana hasta para la tarde, casi atardeciendo, recibía a personas en su casa, solamente íbamos por poder alentar nuestra vida en el seguimiento a Jesucristo. Y hay que decir que, abierto el proceso de beatificación, ya ha sido declarado venerable. Es decir, que se ha considerado que las virtudes cristianas de don José Rivera Ramírez eran de un nivel heroico. Algunas veces, como comentario, he oído y he dicho que don José Rivera, además de seminaristas, estaba formando obispos, porque algún obispo ha salido, entre ellos, Domingo. Cuéntanos alguno más. Don Demetrio, obispo de Córdoba, Sanz, obispo de Oviedo, José Ángel Sáiz, obispo de Terrassa. Y alguno más, por ahí, no recuerdo ya, de tiempos más pasados. Muy bien. ¿Y algún fraile? Salvador Cristal, obispo auxiliar de Terrassa. ¿Y algún fraile que conociste aquí? ¿Algún fraile? Además, y nada menos que al padre Antonio, que procuraba, en todos los veranos que vine, tener encuentros con él. Normalmente se sentaba ahí en la huerta, nos acogía, me acogía, y para mí era una maravilla y un gozo poder participar con él en esas tertulias, preguntarle, que me preguntara. Realmente creo que era un hombre conmovedor, sencillo, humilde y, en el fondo, caritativo y sano. Fray Jesús de la Cruz, ¿quieres decir? Ay, perdón, me he confundido. Fray Jesús de la Cruz. Fray Jesús de la Cruz, que era esbelto él, trabajador en la huerta, ¿os llamaba la atención a los seminaristas? Un superior franciscano me pidió que hiciera, que escriba un testimonio, ¿no?, en favor de él y con mucho gusto lo hice para que se incorporara al proceso de apertura de la causa de beatificación. Pasas de seminarista, te ordenan de sacerdote y asistes a los pueblos de Fuensalida, Puente del Arzobispo, y Navalucillos. Y ahí, ¿qué experiencia, qué recuerdos tienes? ¿Todavía la gente se acuerda de ti y tú de ellos? Pues hay que decir que sí. Mi primer destino fue como vicario parroquial en Fuensalida. Ahí estuve cinco años. Después, como párroco, estuve ocho años en el Puente del Arzobispo. Y después, como párroco también, dos años en los Navarrocinios. ¿Y vale la pena ser sacerdote hoy día en esos pueblos no tan grandes, tan, íbamos a decir, sencillos, cercanos, donde hay que cubrir tantas tareas? ¿Te refieres en España o en Cuba? ¿Aquí en España todavía? Yo creo que sí. Yo creo que sí, seguro que sí. Yo, hasta ahora, gracias a Dios, tengo que reconocer y lo tengo que manifestar que he sido muy feliz como sacerdote y termino muy feliz como mismo. Luego comentaremos algo. Y ahora, ya estás en Cuba. ¿Y en Cuba qué llama la atención? La política, la sociedad, la pobreza, el adelanto, los campos de libertad que se van logrando. ¿Qué hay en Cuba? Que yo es que desconozco todo. Que de cara a nuestra labor como obispos o los que están como sacerdotes, bien nacidos allí o llegados como misioneros, también los religiosos y religiosas, lo que nos asombra es que somos muy pocos y es mucha la tarea a cometer. Pero hay que decir que hasta ahora, a donde llegamos, aunque sean pueblitos lejanos, apartados de los grupos urbanos mayores, somos acogidos con alegría, con respeto, con sinceridad. Pero, repito, somos muy pocos y no podemos mantener una pastoral formativa, de inicio sacramental, de perseverancia en la doctrina, pero hasta donde podemos llegar, yo creo que sí es importante manifestar que nos desgastamos y nos gastamos por el Señor y por los hermanos en Cuba. Domingo Oropesa, de Alcázar de San Juan. ¿Cuánta gente, cuánta populación, cuánto pueblo tienes en tu diócesis? ¿Qué se llama? Cienfuegos. Cienfuegos. ¿Tantos fuegos hay? El nombre de Cienfuegos es por el apellido del que hace ahora 200 años promovió la fundación de la ciudad, que era el capitán general de Cuba y de la Florida. Y a la hora de pensar en un primer nombre, a Alcázar de San Juan le pusieron Fernandina de Jago. Jago, por el nombre de la bahía, Fernandino, por el rey Fernando. En estos momentos, bueno, 10 años después, en el 1829, se le cambia el nombre y se le pone Villa de Cienfuegos. El total de habitantes de Cienfuegos que ocupa, provincia de Cienfuegos y municipio de Trinidad, pertenece a otra provincia, es una ciudad colonial española, patrimonio cultural de la humanidad. Y Cienfuegos también tiene unas 30 manzanas como patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, el total de habitantes entre la provincia de Cienfuegos y municipio de Trinidad son unos 495.000, es decir, en torno al medio millón. ¿Y para un obispo y cuántos sacerdotes? Ahora viene la cifra llamativa. 15 sacerdotes y yo 16. 16. ¿Y religiosas y mujeres y laicos y laicas? Unas 22. 22. Religiosos hay 4. En el número de sacerdotes incluyo a 2 dominicos y a 2 jesuitas. ¿Qué bien? Y tu labor es, además de estar en el Palacio Arzobispal, mejor fuera del Palacio, recorrer, visitar, animar. O sea, es esto de la iglesia que tiene que salir, allí es más que evidente. Lo más que la iglesia en salida sería la iglesia sin entrada. Está bien. Porque, por ejemplo, para organizar, que la hemos tenido el día 21 de diciembre, una asamblea para hablar de nuestra obligación de anunciar el Evangelio, de la dimensión misionera, a la cual existían unas 350 personas, la mayor parte seglares, laicos, yo me visité en todo el mes de octubre, 51 de las comunidades mayores que tenemos en la diócesis. Después me reuní por zonas pastorales para organizar, porque había que renovar, los componentes de las diversas comisiones diocesanas, no sé, jóvenes, adolescentes, catques infantiles, matrimonio, no. Y ahora, cuando llegue, si Dios quiere, todo lo que salió de la asamblea diocesana sobre la misión, que tenía como dos objetivos, la formación y la vida espiritual, pues haremos, después de las aportaciones de las diversas parroquias y de las zonas pastorales, una especie de compendio para saber lo que la Iglesia nos pide, lo que Dios nos pide, por los hermanos, para la formación y por la vida espiritual. Obispo y servidor y misionero y político, ¿hay política, hay crecimiento en Cuba? ¿Cómo se ve? ¿Nos puedes decir una palabra, aunque sin compromiso ninguno? No, vamos a decir que la Revolución Cubana tiene en sí el Partido Comunista, es el único partido que existe. En estos momentos, ya de hace años, para la Iglesia, por el punto de vista, creo que no es el único, no tenemos, digamos, ninguna dificultad para ir, venir, convoca a reunir, incluso, se ha incrementado el número de permisos para las procesiones. Por decir un dato, hace 20 años, cuando llegué a Cuba, no había ninguna en nuestra diócesis, para la Virgen de la Querida del Cobre, la patrona, que se salva el 8 de septiembre, esta noche tuvimos 19 procesiones. El día 5 de enero celebramos la Epifanía y tuvimos nuestra cabalgata. En una carroza iba María José y el Niño, todos naturales, en una de figuras, y después en tres caballos, compajes, los reyes pagos y una cabalgata por la calle transversal principal, que atraviesa el Prado de San Carlos, hasta la Catedral. Y ahí tuvimos un momento de acoger a los niños, darnos un pequeño regalito. O sea, que tenéis mucha vida, mucho futuro, además de saber el pasado, que el pasado ha sido muy duro, muy fuerte. Pero hay futuro. Tenemos un futuro, yo creo que importante. La dificultad, repito, es que somos muy pocos y que en muchos lugares que hace años, o hace muchos años, salían misioneros, en nuestros días no hay ni vocaciones para la vida sacerdotal y menos todavía para la vida misionera. Pero bueno, vamos a confiar en el Señor y esperar que todo, poco a poco, se pueda ir, no sé, llenando de hombres y de mujeres en el campo de los consagrados, de sacerdotes, que puedan realmente expandir la verdad revelada por Cristo. Y aquí ahora llegas a España, estás de vacaciones, haciendo negocios, porque siempre uno tiene que tener negocios espirituales y negocios de todas las clases. ¿Y te encuentras que esto ha cambiado algo? ¿Notas alguna diferencia? ¿Hay mejores carreteras ahora que antes? Bueno, eso sí, claro. Y el tren, no me digas. En mi pueblo había una jota manchada que decía eso de los viajes de la Renfe suelen tener una pega. Y se sabe cuándo sale, pero nunca cuándo llegan. Y ahora, bueno, cojo el tren Toledo-Madrid-Madrid-Toledo. Pero en algún momento que he venido, he tenido que coger el AVE, pues solo va a cualquier parte de España, de manera rápida y segura. Pero bueno, yo en lo que es la vida, he hablado, claro, social, política y tal. Bueno, no tengo mucha referencia porque allí no tengo mucho acceso a medios de comunicación, yo pues no soy, dado a eso porque no tengo tiempo. Pero bueno, siempre tendré alguna cosita y le pido al Señor y a la Virgen por España para que se conserve y se incremente la fe y haya, pues eso, justicia social, reparto equitativo y que el bienestar realmente llena la vida de los españoles. Muy bien, don Domingo, muchísimas gracias. Desde el Santuario de San Pedro de Alcántara, un santo de quien habíais y hablabais vosotros siendo seminaristas y don José Rivera también os comentaba algo y alguna vez entre vosotros también comentabais. Este santo, como decía Santa Teresa, me dio luz en todo. ¿A ti te ha dado alguna luz también esta vida, este ejemplo de San Pedro? Pues me ha dado siempre, con su testimonio, otra cosa es que no llega tanto como es, el deseo de desprendimiento y de intentar vivir con poco y dedicado al Señor y a los hermanos. Muy bien, muchas gracias. Recuerdos a Cuba, a Cienfuegos. De parte de todos los franciscanos, que para allí tenemos alguna casa de franciscanos y también de franciscanas, aunque sean terciarias capuchinas. No pasa, no es igual, es el mismo espíritu. Muchas gracias. Nos vemos otro día. Y ahora, ¿por qué razón estás aquí? Además de saber hablar y tener gran experiencia, ¿quién te ha llamado? No, yo he hecho este viaje porque tengo que ir a Roma. En un momento tenía que ir dos días dejando cuatro o cinco en medio de los mismos. Y por eso saqué el billete para estar aquí en España. Como fecha, once días. En cuanto día, diez. Pero bueno, he podido hablar para que se hagan las visitas a los diversos lugares en un solo día. Y ya de paso, me habían pedido si podía dar leyes espirituales a los hermanos con los que estoy conviviendo aquí. Y dije que sí, y los he podido dar. Ahora, si hablo claro, si en el viaje a Roma en estas fechas, me hubiera costado un poquito poder estar aquí dando unos ejercicios. A los propagandistas. Sí. Asociación Católica de Propagandistas. Que es muy interesante. Gente laica, o sea, larga y tiempo por aquí, comprometida con Cristo. Mucho, mucho. Muy bien. Muchas gracias. O sea, que estás dentro de la Iglesia, la sociedad, las misiones, Cuba, los recuerdos y un futuro. El futuro de la gracia, ¿no? Que siempre te convoca siempre. Así mismo es. Muchas gracias. Pues, viva San Pedro de Alcántara, viva los franciscanos, viva este santuario. Muy bien. Muchas gracias. Y recuerdos. Domingo, Oropesa. Lorente. Lorente. Obispo diocesano de Cienfuegos. De Cienfuegos. Natural de Alcazas de San Juan. Esto es. Capital de la Mancha. Esto es. Capital de la Mancha. Hay que ver también la Mancha. Qué cosa se entrega y da, ¿eh? Bueno, pues tengo que decir lo siguiente. Cuando me ordenaron de obispo en el 2007 y en el 2008 hubo visitas en Límia y con los obispos de Cuba, a la vuelta del viaje a Roma, estuvimos visitando Puerto Lápiz, Alcázar de San Juan, Campo de Cristano y el Toboso. Les encantó. Para que vieran la vida manchera y, sobre todo, por donde Cervantes puso a caminar a Don Quijote y a Sancho Paz. Y las raíces de Domingo, ¿eh? Domingo Oropesa, obispo de Cienfuegos. Muchas gracias. Hasta otro día. Muy bien. Que Dios nos bendiga.